Os cuento que el otro día, hace unos días, maté una mariposa. Iba andando por la calle y justo cuando mi pie iba a tocar en el suelo, pues ella se metió ahí. Lo vio mi marido que estaba en el lateral, se metió y se apoyó en el suelo justo cuando me quedaban, nada, centímetros. No lo pude evitar, evidentemente. Y me dolió, me dolió haber participado inconscientemente de la marcha de este alma. Sé que su alma y la mía estaban de acuerdo en este encuentro, pero eso no evita que a mí no me duela este hecho, esto que ha pasado. Con esto quiero decir, me preguntáis muchas personas si hacéis un curso de Sendero de Luz. ¿Vais a dejar de sufrir o de llorar o de pasarlo mal cuando un animal vuestro o cualquier otro ser querido se marcha de este plano? Y mi respuesta es siempre no. No es tan fácil. No es tan fácil porque primero venimos de mucha educación, creencias, patrones, incluso grabaciones, incluso a nivel genético, con una manera de pensar sobre la muerte que debemos ir trabajándonos todas poco a poco. Y segundo, porque el dolor tiene que formar parte de la vida. El dolor tiene que formar parte de la vida, aunque no nos guste o nos parezca algo horrible o no estamos de acuerdo, tiene que formar parte de ella. El sufrimiento no. El sufrimiento es otra cosa. El sufrimiento no tiene que formar parte de la vida. Pero el dolor sí porque son acontecimientos que van pasando, que van sucediendo a lo largo de nuestra vida y que realmente son parte de nuestra enseñanza y son parte de nuestra lección de vida y de nuestro camino. Yo soy acompañante del alma y eso no quita que cada vez que un animal se marcha de este plano, aunque no sea el mío, yo derramé unas lágrimas después de ese momento en el que se me comunica o en el que soy consciente de ello. También me hace estar viva mi dolor. La historia es que no nos anclemos en el dolor y que no lleguemos a ese sufrimiento o a ese tipo de dolor patológico que dura mucho en el tiempo. Realmente cuando un animal nuestro fallece o cualquier otro ser querido, también es necesario el dolor porque el dolor forma parte del duelo y el duelo es nuestra sanación. Pero sin un duelo no hay sanación. Si tú superas algo sin pasar por ese proceso, no todo el mundo tiene que pasar necesariamente por todas las fases, ni en el mismo orden, pero sí que tiene que haber un proceso de duelo. Si tú no pasas por ese proceso de duelo, antes o después va a venir algo más gordo. Con lo cual el dolor forma parte de ese proceso de duelo, forma parte de nuestra vida y es inevitable. Lo importante es saber gestionarlo, que es lo que se hace con esta formación de acompañamiento del alma. aprender a aprender a gestionarlo de otra manera, a llevarlo de un modo distinto, con lo cual ese duelo también será muy distinto, por supuesto para bien, y todo el proceso que conlleva la marcha de un ser querido. No podemos evitar el dolor, no podemos evitar llorar, no podemos evitar esas emociones que muchas veces nos vienen de culpa, de pena, etc. Pero sí que podemos aprender a gestionarlas de una manera muchísimo mejor, aprender a controlar muchas emociones que no sabemos controlar porque nadie nos ha dicho cómo hacerlo. Y todo será muy, muy, muy distinto, todo este proceso será completamente distinto. Por eso se llama sendero de luz, porque ese momento en el que tú vas por un sendero de oscuridad, cuando tú tomas conciencia de ciertas informaciones, de ciertas emociones, comienzas a caminar por un camino nuevo que es de luz, no es de oscuridad. Entonces la respuesta es si hago un curso de sendero de luz ya jamás sufriré, pasaré, lo pasaré mal, lloraré o me dolerá que un ser querido se marche, la respuesta es no. Pero sí que aprenderás a gestionarlo de una manera completamente distinta. Eso te va a llevar a un crecimiento personal y espiritual que muchas veces de otra manera sería un decrecimiento lo que podríamos tener. Y te va a ayudar a que sepas también cómo acompañar a otras personas en estos momentos que a lo largo de tu vida se van a presentar, no únicamente por tu animal, sino por otras personas o por otros animales y te va a hacer no solamente como decimos, aprender sobre la muerte sino aprender sobre la vida y aprender sobre la vida y sobre cómo gestionar unas cosas u otras. Así que si os hace falta más información, tenéis alguna duda, ya sabéis que estoy aquí siempre para acompañaros. Chao. Chao.